El servicio está trabajando con esta. Y uno va a comprar y también compra, las venden estas. Lo importante también, ya ha transcurrido un largo periodo de días de uso, según la indicación, un paciente crónico tiene que usar el inhalador permanente, que se hace el aseo de la aerocámara. Se lava. Ya, esta se desconecta, no tiene ningún otro dispositivo agregado. Aquí hay que tener un poquito cuidado, porque esta trae una rotación. Roto, desconecto y cae la válvula. Esta casi siempre se pierde, se va por el desagüe o piensan que hay que eliminarla, botarla. Esto también se lava. Y esta se desconecta así. Lo simple es dejarla en una lavaza, productos que tengan de aseo, de desinfección en la casa. Se deja remojar, con el agua chorro se enjuaga y no se secan. Ni con toalla nova, ni con toalla de higiene. Se dejan. Se dejan estilar. Por eso se recomienda que se lave en la noche. Usted la lava, la deja estilando y al otro día amanece seco. Y se vuelve a conectar. Siempre es importante mantener la válvula conectada. ¿Ya? Viene un dispositivo, es súper fácil del mar, no es tan complicado. Y este tiene una rotación. Conecto, roto. Hace un clic y se conecta la otra parte y está lista para ser usada nuevamente. Una o dos veces a la semana, lavado de la aerocámara. Esta tiene una duración de cinco años, excepto que se quiebre, que la goma ya pierda su capacidad, se deteriore, esté muy sucia. La saco y lo uso directo. ¿Ya? Si tenemos alguna fractura del plástico, digamos así, o de la estructura, también se tiene que modificar. Hay pacientes que usaban esta, por ejemplo, y la lavaban con agua hirviendo y después llegaba toda a churrascar. ¿Ya? Esa agüita con la basa no se seca. Pero esta ya no se usa ya. O sea, se usa. Hay pacientes que están adaptados al espaciador. ¿Ya? Y no hay forma de que quieran usar esta, pero es un proceso de adaptación. ¿Ya? Pero sirve. Solamente que controlen bien la técnica de apnea. Y esta es apnea o volumen corriente. Está permitido. ¿Ya? Siempre con aerocámara. No se puede usar el inhalador sin aerocámara. No tiene efecto. Y está perdiendo tratamiento, está perdiendo tiempo y está perdiendo la opción de mantener una mejor calidad. Y han llegado pacientes que no me han hecho nada el inhalador y no saben usar. O lo usan al revés. Usan el que era cada 8 horas, que es el broncodilatador, por el que lo tenían que usar cada 12. Entonces, el que usan cada 12 tiene otro efecto. El salbutamol tiene un efecto broncodilatador. Es de acción rápida. Y hay otros inhaladores que tienen un efecto más prolongado en el tiempo. Por ende, dicen, no, esto no me hace nada, no me sirve el inhalador. Y ahí uno, revisemos la técnica de inhalación y revisemos la prescripción. Este cada cuánto lo usa. Este cada cuánto lo usa. Perfecto. Ahora la técnica. No, no uso la aerocámara porque es grande, porque no me cae en el bolso, porque me alata andarla trayendo. No. Y ahí uno tiene que educar al paciente con la correcta técnica de inhalación y lo importante de usar la aerocámara. Si una aerocámara no puede inhalarse. Se siente mucha evidencia que el correcto uso mejora mucho, mejora mucho la condición del paciente en su condición crónica. Está estudiado y está evidenciado. Hay mucha evidencia que dice que una correcta técnica inhalatoria con la dosis correcta te va a favorecer mucho más en tu condición crónica respiratoria. Y nosotros nos hemos dado cuenta igual con los pacientes. Hay muchos pacientes que no usaban la aerocámara y que ahora usan la aerocámara y notan el cambio. ¿Por qué cuando me inhala usted acá me siento mejor que cuando me inhala en mi casa? Vaya a la casa y inhala todos los días. Porque se inhalan mal. Entonces ahí uno vuelve a educar, vuelve a hacer la intervención y para eso estamos nosotros. Todos los controles de los pacientes tienen que irse con educación y corregir. Y uno puede explicar una vez al mismo paciente, vuelve al próximo control y hay que volver a explicar. Siempre hay que mantener el uso correcto de la aerocámara y siempre que use o que se le indique. Por último para una bronquitis que es un cuadro agudo, use el inhalador por 7 días, cada 8 horas, siempre con aerocámara. Siempre. Y la prescripción de un inhalador tiene que ir asociado a una aerocámara. Otra cosa, aclarar que al niño siempre los pubs se los tiene que hacer la mamá. Claro. Igual hay muchos muchachos que por su condición crónica son expertos ya en el asma, niños de 8, 10 años que manejan muy bien la técnica inhalatoria. La manejan solo. En los niños ya lactantes, digamos, menores de 5 años, menores de 1 año, la posición del niño tiene que estar siempre sentado, bien apoyado su tronco, el mentón arriba para mejorar anatómicamente la posición de su vía aérea y hacer una correcta técnica. Sucede mucho en los niños que el niño se mueve, ya, pero ahí ya va el adiestramiento que tenga la mamá, claro, hay unas mamás que lo aprietan y el niño más se mueve porque quiere defenderse. Entonces lo mejor es tomarse su tiempo, se van a demorar un poco más a lo mejor en hacer la técnica pero la van a hacer correctamente y se va a aprovechar mucho mejor el fármaco y va a haber una mejor evolución en su condición. Ve, señora, señor, lo importante que es, como es, para las enfermedades de invierno, como las técnicas inhalatorias, lo que tenemos que hacer, siempre se debe usar la cámara.